Sí, sí, el fin de semana del 6, 7 y 8 de mayo va a estar ocurriendo en la ciudad de Junín la primera convención regional de artes escénicas del noroeste bonaerense organizado por el grupo Gestionadoras Escénicas de Junín y en esa oportunidad además de talleres y ponencias vamos a también estar llevando el espectáculo epírosis de nuestro grupo a la ciudad así que contento de poder llevar la propuesta para allá y al equipo y todo que somos un grupo numeroso así que contentos de eso ¿Cuántos son? Somos 11, 11 en total con vestuaristas, equipo, elenco y demás Bueno, contanos qué quiere decir epírosis Epírosis es un derivado de la palabra epírosis en el griego que proviene de lo que es la epocalipsis es el fin del mundo en fuego ¿Es el fin del mundo? En fuego, o sea, es el epocalipsis atravesado por el fuego así que es un poco de lo que habla la obra es un sacrificio humano que ocurre así que nada, estamos representando eso y bueno, nada, contento, por eso Bueno, ¿cuánto hace que te estás dedicando a esto? porque no es la primera vez que hablas con nosotros estás radicado en Capital Federal no es la primera vez que hemos hecho una nota con vos y ¿cuánto hace que estás con esto? Y con esto, real, real, desde muy chico empecé en la escuela estética, ahí de Junín después seguí en lo que es la escuela de teatro en la Gilberto Mesa y bueno, después me vine, una vez terminó la secundaria me vine hace 10 años acá a Capital donde ingresé en la EMAD que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático donde me egresé y bueno, se he egresado a esa institución que es una institución pública y bueno, hace 10 años que estoy acá en Capital ejerciendo lo que es la profesión y sí, es cierto que me han dado la posibilidad de contar los proyectos, Caño, vos así que agradecido también por este espacio que me van haciendo Bueno, Caño, ahí lo tenés, Agustín No, quería saber si la función es para los alumnos de la escuela o los integrantes o es para todo público ¿Lo pudiste escuchar, Agustín? Sí, sí, sí No, lo que es la invitación está abierta a todo el público de Junín y la región un poco lo que organizaron la convención que organizaban los gestionadores escénicos un poco abrir a toda la región lo que es la invitación a participar la obra es para mayores de 13 años o sea, no es apta para todo público para que lo tengan en cuenta y va a ser el sábado 7, el sábado que viene a las 10 de la noche en la Escuela de Teatro de Junín Así que... Tomado nota Tomado nota, ya ¿Usted ya tomó nota? ¿Va a ir, señor Caño? Ahora te cuento lo que hay Uy, tiene un montón de ahí para... Vamos a repartir Agregá a todo eso la obra de la Escuela de Teatro Pero esta convención es una convención regional ¿Va a tener también otros aspectos, no? Allí en la Escuela de Teatro Sí, la convención se va a dividir en distintas sedes Una de esas es la Escuela de Teatro Otra es la Casa de Títeres Cubana Y después es el Centro Cultural Comune Emergente Va a estar dividido ahí Los talleres, por lo que tengo entendido son talleristas de distintos lugares de Bragado, Junín y demás Y bueno, va a estar dividido en diferentes actividades También hay ponencias, charlas Y bueno, se va a estar dividiendo durante viernes, sábado y domingo Perfecto Bueno, Agustín, muchas gracias Gracias por este contacto Mucho éxito en toda esta movida que va a haber aquí en Junín Movida cultural, teatral que es importante tener a nivel regional Nos vemos entonces mañana Sí, bien digo, mañana, Agustín No, perdón El otro sábado El otro sábado Nos encontramos Repito, si quieren toda la información así queda bien clara Es el sábado 7 Sábado 7 Sábado 7 Sábado 7 Sábado 7 a las 10 de la noche en la Escuela de Teatro Las entradas están anticipadas en Malena Ferri Hay Mayor López 104 sino también en gestionadoras Y bueno, pueden seguir al grupo en Instagram que es El Mito Fundante Es el nombre de la grupalidad del cual venimos trabajando hace cuatro años y seguimos como perfectando producciones y obras y trabajo Así que muy contento de llevar la obra a Junín y a todo el equipo y nada la apuesta es bastante grande tiene mucho trabajo encima así que pueden ver las fotos por ahí y todo y acercarse así que les esperamos a todos Perfecto echa la invitación en el Zócalo está perfecto que es el sábado 7 así que no te hagas problema Muchas gracias Agustín Muchísimas gracias a ustedes a Canio, a Fernando y a toda la gente de Junín Gracias